Donde la cadencia del son endulza la razón, el repicar del tambor provoca sensualidad. Y la brisa se mezcla con aromas de café, tabaco y ron. La palabra es obra, el sentimiento compromiso. Allí hablamos con acento cubano. El espacio que te brinda Radio Online con acento cubano para hacer realidad el encuentro con los valores culturales de la Cuba de ayer, de hoy y de siempre. Con acento cubano, genuino exponente de identidad y cultura. Con acento cubano. Con acento cubano. Tú sabes quién llegó, lo que tú querías, el mulato acelerado, pidiendo vida. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar. Palo de aquí, palo de allá, a todos los cubanos la felicidad. Ábrela, ábrela, abre la botella que vamos a brindar. Palo de aquí, palo de allá. Hola amigos y amigas, les damos la bienvenida a este espacio creado para compartir un poco más de cerca con los cubanos que andamos por el mundo, invitándoles a disfrutar de un viaje imaginario en tiempo y espacio para conocer nuestras costumbres, las tradiciones, la gastronomía, nuestros pueblos, ciudades y su gente. Y todo esto acompañado de la mejor música cubana de todos los tiempos. Con acento cubano. Se me perdió el bastón, se me perdió el bastón, se me perdió el bastón, se me perdió. Lleguen a todos nuestros saludos. Les habla Eva Leticia Rodríguez. Se me perdió el bastón, se me perdió. Se me perdió el bastón, se me perdió el bastón, se me perdió el bastón, se me perdió el bastón. No están equivocados, ustedes están en Radio Online con acento cubano. Habitualmente les acompaña Oniel Moisés Uriarte, pero hoy estamos disfrutando todos de un abrazo muy especial entre Miami y Madrid. Con acento cubano y sus oyentes, hoy día vamos a agradecer muchísimo la presencia de un destacado creador cubano. Nacido en Los Arabos, Matanzas, Cuba, un día 9 de julio. Para mí es un sueño hecho realidad dar la bienvenida, comenzando las festividades por sus 50 años de carrera artística, al maestro Osvaldo Rodríguez. Bienvenido. Se me perdió el bastón, se me perdió el bastón. El bastón se me perdió el bastón, se me perdió el bastón, se me perdió el bastón. Gracias Leti. Saludos a todos los oyentes de este programa online con acento cubano, donde he sido invitado. Y bueno, pues hablaremos un poquito de esta larga trayectoria que ya tiene 50 años, como bien tú dices. Bueno, aunque suena algo manido, bautizar a todos los que como usted tienen una larga y fructífera trayectoria como maestro, en este caso, además de ser cantante, compositor, músico y arreglista, se cumple literalmente. Tengo entendido que en la actualidad es usted profesor de música. Sí, o sea, yo tengo alumnos de canto y de guitarra que, bueno, a quienes les he aportado mis experiencias de trabajo, o sea, un poco en el quehacer de ellos. Y les he hecho un poco también de producción para algunos CVs que han hecho. Ese ha sido fundamentalmente el trabajo que yo he realizado con mis alumnos. He tenido alumnos de todas las edades. He tenido alumnos de 6 años hasta de más de 70 años también. O sea que he trabajado un poco con la psicología de cada generación de personas para las que yo les he impartido mi enseñanza. Bueno, Osvaldo, es muy difícil poder resumir 50 años de trayectoria en una hora, que además pretendemos compartir con algo de su música. Osvaldo, me gustaría saber cuándo tiene usted registrado en su memoria su primer encuentro con la música. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con mis hobbies de niño. O sea, con esa primera infancia, cuando tenía 3, 4 años, 5 años. A mí me gustaban mucho los sonidos, los sonidos naturales, sonidos de los animales, los cantos de los gallos, como decíamos en otras ocasiones, el sonido de los perros y demás. Pero también me gustaba el sonido que producían las latas de aceite, las latas de jugo, las latas de sardina, los vasos, los vasos de aluminio, todas esas cosas. Y yo recuerdo que yo tenía la costumbre de ir al basurero de la casa donde yo vivía, cuando era niño, en Los Arabos, de mis abuelos. Y entonces yo iba al basurero y buscaba unas latas de estas características, o sea, y después yo me tomaba el trabajo de afinarlas, escachándolas un poco, o sea, unas más que otras. Y como las latas no todas eran iguales, bueno, pues algunas tenían que afinarlas un poquito más, las otras un poquito menos. Y yo llegué a producir una octava de sonido. Así pude hacer, por ejemplo, el tumbado del manicero, el pam, 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 pam. También, por otra parte, yo oía mucho radio. O sea, eso fue otra cosa porque, bueno, me llamaba la atención. Era mi gran hobby. Yo recuerdo que una vez mi madre, o alguna maldad que yo hice, me quiso suspender de escuchar radio por el espacio de tres días. Y qué va, ella después le dio pena y ella me cumplió como seis o siete horas nada más de castigo. Permítame recordarle a los que comenzaron desde el inicio con nosotros a compartir el espacio y a los que se incorporan ahora que esto es Radio Online con Acento Cubano y que hoy estamos compartiendo con el maestro Osvaldo Rodríguez justamente porque está celebrando en este año 2016 los 50 años de carrera artística. La, 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 la. En caso del pobre se ve muy bien Todos son amigos y amados también En caso del rico se ve igual La gente no piensa En lo que está El rico es dinero El pobre es linda El rico es rico Y tiene mucho más El rico es dinero El pobre es linda El rico es rico Y tiene mucho más ¿Le gustaban a usted los pregones, maestro? ¿Usted sabe por qué lo digo, verdad? A 3 kilos el cubo y la tinaja medio Yo te voy a decir Yo sin querer hice el pregón Porque realmente ellos no se anunciaban Como que vendían A 3 kilos el cubo y la tinaja medio Pero como si decían Aguadul, cuando llegaban a las casas Allá en el campo Yo recuerdo lo de la 3 centavos O sea, 3 centavos el cubo de agua La tinaja te la daban a medio O sea, en realidad las tinajas tenían Podían tener capacidad quizá para 2 O un poquitico más Dos cubos de agua Pero realmente, bueno Ellos hacían como una pequeña regalía Porque la gente se quedara un poco con la tinaja El agua era traída de un ojo de agua Cercano Que estaba en el barrio de Macagua Muy cerca de los Arau Y era el único contacto real Que había con el agua Más o menos limpia Allá había lagunas y demás Pero no había acueductos Eso vino después del año 59 Árabos rincón de sueños Donde mi niñez danzaba Sobre gajos de guayaba Y entre pájaros risueños Allí donde fuimos dueños Solo de la fantasía La realidad no podía entrar Ni por la cocina Donde el boniato y la harina Eran el plato del día A tres kilos el cubo la tina A medio aguador Santo remedio Y a tres kilos el cubo la tina A medio aguador Las raíces de un grande de la música Osvaldo Rodríguez Además debo decir a los amigos Que este es un abrazo Madrid Miami Y que me acompaña también Jorge de Feria En el audio Así es que Continuamos con este programa Que indiscutiblemente Es un premio para ustedes Y para nosotros Maestro La trova El rock La canción Son géneros presentes Siempre en sus inicios Voces del trópico Los cinco o cuatro La pequeña banda Y la nueva banda Si no me equivoco Fueron las agrupaciones Que le acompañaron Formadas por usted todas Si Fueron las más importantes Porque claro Yo casi siempre Pude ser el director De estas agrupaciones Faltó decir en todo caso Que bueno Esto no tuvo mayor relevancia Pero si me puso en contacto Con muchas cosas Que aproveché después Que yo llegué a ser Hasta director De pequeñas corales En la misma escuela O sea que se formaban coros Y demás Y yo Sin tener el gran oficio Desde los diez o once años Pues dirigía los coros Y demás también De todas estas agrupaciones Que le acompañaron Digamos que los cinco o cuatro Registraron en su vida artística Un lugar simero Si claro que sí Porque en primer lugar Fue mi gran escuela Yo estuve catorce años Dentro del grupo Fui su fundador Conjuntamente con Otros compañeros Con Jorge Aguilera Leonardo Fernández Y Berta Ripe Esta última ya fallecida Y bueno Yo realmente Como usted decía Pienso que Esa es mi gran obra Musical Artística O sea digamos De En mi escuela Porque ahí aprendí También muchas cosas Y yo tengo mucho cariño A todo eso Todo eso tiene que ver Mucho conmigo También durante su estadía Como miembro De los cinco o cuatro Se convierte usted En el creador De un nuevo género musical El bolero rock ¿Se propuso realmente En algún momento Usted hacer Este Digamos que Esta innovación Al género O experimento Si Bueno Ya sin querer En el año 1970 A través de la canción ¿Por qué no vas a querer? Introducimos la tumbadora Como parte de la canción Pero era Como un bolero Un poquito marchoso O sea Como dirían los españoles No era tan rápido Pero bueno Tenía un poquito rítmico Y entonces Como bien tú dices O sea En el año 1976 Mi primer experimento En el bolero Puramente como bolero Y lo fue El amor se acaba El amor Se puede acabar Si no hablamos De cosas pequeñas De cosas absurdas De cosas absurdas De cosas Tremendas Si no estamos Bien tienden Bien tienden Bien tienden Si sentimos Yo realmente Yo realmente cuando compuse La canción Tenía entre mis quehaceres Y deberes Trabajar en el repertorio Para los 5 y 4 Todas las canciones Que se cantaban Hasta ese momento Eran canciones mías Y veía al bolero Un poco distante De los intereses Del grupo Pero mi sorpresa Fue que cuando yo Como siempre hacía Cuando yo tenía Canciones nuevas Que cantar Compuestas Recientemente Se la presentaba A estas personas Que yo he mencionado A Jorge A Leonardo Y a Bertic Pues ellos Ellos estuvieron Muy de acuerdo En que se montara Este tipo de canción Que ya no era Una canción Vamos a decir De voces Sino era una canción Más bien propia Para un cantante Solista Y entonces Ellos me animaron A que esta canción Formara parte del repertorio Y yo cuando la hice No la veía Como parte del repertorio De los 5 y 4 Y esto Ustedes dirán No era que yo tuviera Ambiciones personales El problema es que yo Hice un trabajo paralelo Dentro de los 5 y 4 En la etapa Entre los 71 y 76 No menos aproximadamente Que era Mi trabajo como trovador Aunque por él No devengaba Ningún salario Era algo más En lo que me quería meter O sea Una complicación más Que quería tener No fueron pocas En las que se ponía Con la guitarra Y demás Pero realmente No se podía En aquellos tiempos No era Permitido Hacer Dentro de la música Dos trabajos Tan parecidos De modo independiente O sea Todavía no se hacía eso Después sí, claro O sea Ser trovador por una parte Y pertenecer a un grupo musical Había El criterio Para los dirigentes Del CNSA En este caso Del centro de contrataciones De que Esto podía animar A otros grupos A desmembrarse Y en aquel momento Parece que por cuestiones De plantillas No convenía mucho Que se desbarataran Las plantillas O que se hicieran Muchos cambios Y demás En fin En fin Obsoleto Todos los criterios Yo tuve que ser Un trovador clandestino Ajá A pesar de que Tuve mi feliz comienzo Como trovador Gracias a Marta Valdés En el teatro Estudio De calzada De calzada Google de Blanc Porque ella Ella había escuchado Mis trabajos Como trovador También Y se dio un concierto Un domingo por la tarde Lo que no recuerdo La fecha Sí creo que fue Del año 1971 Por ahí Y yo hice Y yo hice Mi trabajo Como trovador Con la guitarra Que me regaló Mi madre Con el sonido Ese metálico De las cuerdas A cero O sea Es lo que te puedo decir De mi pena Y mi tristeza Saben de mí Ella seis Solamente Dos acordes Quiero poner No quisiera En este momento Tener que cantar Ni un acorde Disonante Ni natural Escuchar Solamente Dos acordes Quiero tocar Solamente Dos acordes Quiero tocar Oswaldo De aquellos boleros De esta Con esta innovación suya El bolero rock El que con más afecto Recuerda Quizás el más reconocido El que más le pedían Era el amor se acaba Si Realmente el amor se acaba Aunque hubo otros boleros Que fueron Bueno Los otros boleros Surgieron Gracias al éxito Que tuvo el amor se acaba O sea Eso como que me Me puso como El pie forzado De seguir haciendo boleros Yo recuerdo Que una vez Yo me encontré en la calle Con el maestro Leo Brauer Y cuando ya yo había hecho Unos cuatro o cinco boleros Él me dijo Bueno Oswaldo Sigue haciendo boleros A más boleros Porque yo había dejado Ya de hacer un poco De boleros Y estaba Volviendo un poco A lo que es El pop Y esas cosas O sea que Él me dijo eso Pero vaya Realmente ya yo he hecho Un trabajo Con el bolero Bastante importante De ahí De los simples A los profundos Enhorabuena También fueron otros éxitos Bastante Todos fueron muy reconocidos Y por lo menos Esos tres son Los tres boleros Más reconocidos Que yo tuve En mi trabajo Bueno Usted escucha Radio Online Con acento cubano Hoy estamos de fiesta Madrid Miami Jorge de Feria En el audio Y el señor Oswaldo Rodríguez Acompañándonos Y hablándonos Acerca de su carrera Durante estos 50 años De trayectoria Que se dice rápido Pero nada rápido Debe haber sido Azarosa Difícil Y placentera ¿Por qué no? Para los artistas Siempre es placentero Componer Cantar Ser aplaudido Esa es la sangre Del artista La sabia Y todavía seguimos haciendo Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Deberíamos un abrazo Demoremos el plazo Del final del momento Prolonguemos las ansias Las ideas que surjan De nuestros pensamientos Para que al final Se proyecten de golpe Y podamos decir Y podamos decir Enhorabuena Bien para la pena El amor compartir Eh, enhorabuena Bien para la pena El amor compartir Enhorabuena 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 rap en Cuba, y entonces yo quise hacer una contribución haciendo el rap de mis vacaciones, narrando lo que me sucedió precisamente en unas vacaciones por ejemplo en Boca Siega, con una casa que, bueno, una de las casas que se le daban a los trabajadores, esta casa por ejemplo era una casa que tenía la ANSI, o sea la Asociación de Cielos me dieron un espacio de una semana y bueno, yo narré ahí un poco las peripecias que es mejor no recordar y las puse todas en ese rap, después también claro, esta canción yo la llevé al primer festival de música del humor que hubo en el año 1991, que fue en el Teatro América Bueno, yo le voy a pedir disculpas a usted maestro, porque bien acatarrada estoy, pero lo cierto es que no quise perderme la oportunidad de esta conversación soy yo quien siente un enorme placer, de verdad que sí porque estas son ocasiones que no se repiten, esto es una vez en la vida y ya Yo también quiero darles gracias, aunque nos hemos terminado por supuesto, a tantas personas que nos están escuchando y esto es un encuentro muy importante y muy esperado Bueno, pues acá lo tiene, disfrútenlo bien Juan Pablo La 3 de agosto comenzó mi diario cuando una camarera vino con el inventario con esta en la casa hasta la cocina y yo dije compañera esta casa está en cochillas y me dijo oye, ¿qué te estás diciendo? yo le dije mire como hay cuparazas no está bien no está bien no está bien porque de situaciones para mi y yo le dije y yo le dije mis vacaciones llores mis vacaciones llores desde este día y toda la semana no vivía llorando mi casita de la bala ventilador y televisor y en el baño en la cocina quémalo sale de la casa dale para la playa y en la arena los ladrones me robaron las toallas que de contra tiempo que de situaciones para disfrutar mi parecita va a estar estamos recordando en este momento cuántas veces representó a nuestro país Cuba en eventos internacionales aún formando parte de agrupaciones siempre iba usted como solista bueno, sí esto fue después que se llega a entender de que yo podía hacer las dos cosas la primera vez que yo fui a hacer un trabajo como solista yo recuerdo que o sea que iba a ir a un festival como solista ahí me llaman del ICRT para que fuera en el carácter de solista a representar a Cuba en el festival de Sopo yo me negué en ese primer intento yo me negué mis compañeros del grupo lo saben entre los 5 y 4 eso fue en el año 79 esa primera vez me negué porque yo entendía que no era correcto que mi primer viaje yo hasta el año 79 no viajé a ninguna parte como no fuera a todos los pueblos de nuestro querido país y ya había comenzado mi carrera ya te digo 13 años atrás o sea desde el año 66 yo me negué a participar yo puse mis razones y como había tiempo pues buscaron otro intérprete para que fuera en ese año después en el año 80 sí acepté la bueno la invitación del ICR a representar a Cuba en ese festival y tenemos que dar las gracias porque a partir de ahí comenzó usted a ganar innumerables premios ¿recuerda cuántos? bueno bastante ya yo en el año 79 fui a un festival que en aquel tiempo era de canción política que se hizo un festival internacional de la canción en Xochitl y entonces yo fui y ahí tuve el primer premio de mi carrera internacional en ese festival después vinieron como te decía el premio de Sopo que fue un premio especial de la radio y la televisión polaca ese no tuvo nominación de de gran premio ni mucho menos otro premio que me dieron en Rostock a donde yo no tuve que ir porque él a cargo cantó una canción mía que se había escrito para ese evento en Rostock Alemania que se llamaba la canción Gente y Mar en el año 81 fue entonces que tuve vamos a decir el premio más importante de mi carrera que fue el primer lugar o gran premio en el festival de la canción de Japón Yamaha o sea Tokio o sea el cuerpo por el resto siempre más no ahí fue con digamos quemada te dije que más da volvamos a empezar si donde hubo amor bellas han de quedar tenemos juventud sabemos caminar hay una vida y más hay un lugar te digo que más da la historia la historia no es igual por la experiencia que nos deparó el final sobre nosotros o dos hay cielos no es igual la tierra la tierra está y allí hay un lugar ven con tu edad desafiemos la humedad tomemos con las manos esas rosas que hay allá ven a enfrentar la realidad y encontremos juntos juntos la verdad la verdad digamos que más da volvamos a empezar hoy somos dos amor tenemos un lugar podremos sonreír podremos compartir lo que hemos de vivir hay un lugar porque sin jamás se cantó un año antes en Sopo conjuntamente con con la vida siempre mucho más que fueron las dos ocasiones que llevé a ese festival a través del ICR en aquel entonces y entonces este año el 81 fui con la canción digamos que más da que no fue grabada en ninguna parte eso generó una confusión como la que tú ligeramente has tenido ahora una confusión que ha quedado mucha gente porque qué pasó que en el año 81 en las bases de ese festival del festival de Japón decía que no se podía llevar una canción nunca antes editada te agradezco la aclaración y así yo lo hice o sea yo llevé una canción inédita porque los derechos parte de los derechos de esa canción los tenía el festival y entonces yo compuse esa canción yo tenía un disco congelado desde hacía más de un año grabado estaba congelado en Lagren que estaba por salir y de pronto cuando yo tengo el gran premio pues se apresuraron y sacaron el disco que para poderlo vender lo pusieron afuera gran premio del festival y el disco se llamaba Sin Jamás en el diario vivir hay muchos hechos que nos hacen sentir tan satisfechos y vale continuar el camino y conquistar hermosas metas con derechos y provechos me siento tan feliz al encontrarme al ser honrado y no para gloriarme y puedo sonreír con mis manos construir un futuro como todos sin cansarme tener tener la mano de un amigo al caminar sentir la risa de los niños al jugar saber las numerosas formas que existen de amar poseer una respuesta siempre a flor de labios sin agravios puedo consagrar mi vida a los demás sencilla y espontáneamente por demás y creo moriría si algún día no genero más amor de mis mentiras sin agravios o sea ahí vino la la confusión la confusión como decimos nosotros vaya eso fue el acabose porque vaya realmente eso contribuye es irrespetuoso bueno fíjate ha durado mucho esa confusión muchas de las personas pero bueno gracias que lo he podido aclarar aquí a través de este programa online con acento cubano muchas gracias por identificar porque justamente yo iba a recordarle a los oyentes que no se han equivocado que esta es radio online con acento cubano donde como ustedes ya ven son testigos desfilan los mejores de nuestra Cuba esto si es lo nuestro verdad Ojalda esto es lo nuestro esto es lo nuestro claro entonces usted permítame dejar unos minutos a los oyentes con su música para luego continuar con su larguísima trayectoria que todavía no sé como vamos a resumir en apenas una hora creo que sea casi imposible y creo moriría si algún día no genero más amor sin jamás sin jamás sin jamás bueno maestro ahora yo le voy a invitar a dar un gran salto en el tiempo vamos a creernos los deportistas esto de de salto largo sí entonces vamos a dar un viaje y luego vamos a hacer una pequeña estancia por España y entonces llega el maestro Osvaldo Rodríguez a Miami donde lleva aproximadamente 20 años con su familia bueno cuando yo salí de cuando yo salí de Cuba yo fui a representar a Cuba casualmente en uno de los festivales o sea en el festival de la OTI del año 1994 y lo hice con mi esposa o sea se hizo la gestión para que mi esposa fuera conmigo pero yo decidí quedarme en España primero después mi esposa regresó a Cuba porque teníamos a nuestro hijo y entonces bueno pues por ahí empezaron yo antes había ido también a España pero como parte del grupo de la última educación que yo tuve fue la nueva banda y eso fue en el año 92 pero bueno ya en el 94 entonces fui como ya te dije a representar a Cuba en el festival de la OTI con Amor y Cadenas que esa fue la última esa fue la última canción que escuchó el público cubano digamos como nueva canción en nuestro país la caricia de mi amor Amor y Cadenas la acera de mi piel que dulce condena esta de serte fiel yo le pido a la distancia Misionera del consuelo no te robe la fragancia de mi amor en tu alto vuelo Amor y Cadenas Pagará mi alma en pena Amor y Cadenas aunque seas ajena Amor y Cadenas por tu vida y amor como sangre en mis penas Amor y Cadenas por mi dulce condena Amor y Cadenas Pagará mi pena aunque seas ajena por mi dulce condena Amor y Cadenas Pagará el dulce precio de amarte por siempre aunque en el fondo me duela Amor y Cadenas Ay, 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 corazón no me quiero matar cuando mi espíritu crecerá Amor y Cadenas Amor y Cadenas Entonces ahora sí llegamos a Miami ¿Usted lleva 20 años aquí en Miami? Sí Yo llevo ya 20 años voy a cumplir ahora bueno, en este año cumplo 20 años de estar aquí realmente vine desde España pasé un tiempo por España Bueno, después de pasar este tiempo por España viene usted a Miami donde lleva 20 años viviendo con su familia y entonces comienzan a ver la luz nuevos discos de Osvaldo Rodríguez Sí Las reglas del juego después el disco Miami donde además que lo he escuchado bien se respira a un Osvaldo Rodríguez enriquecido géneros como La Guaracha invitando a bailar La Guachapa su siempre presente sentido del humor que es muy bueno por cierto y además del retrato que hace de la ciudad de Miami en este disco en la canción que justamente da nombre al disco Miami Miami Cosmopolita ciudad que el trópico enciende un arco iris de todo un todo que nadie entiende y los Estados Unidos más al norte te parece después de ser invadidos por costumbres de otra gente la riqueza se ambiciona la pobreza se padece en un carnaval de fiambres bananas tomates y heces pero recuerdo de Cuba cuando un barbero poeta gusano y amigo mío intentaba una cuarteta yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar provincia urbana y campestre solario o purgatorio donde los carros parecen chinchas pintadas al óleo políticos contratistas seguros y factoreros son parte de un andamiaje de paja en el ojo ajeno mas por suerte que desgracia a esta ciudad yo la quiero como me quieren la escoba y el recogedor la quiero recordando de mi Cuba aquel poeta barbero que me cantaba bajito su estribillo con esmero yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar limita Braguer al norte islas y playas al este al sur un grupo de callos los Everglades al oeste y City a Daja y Alía primer punto del que llega con sueños de lotería mientras se marcha la pega es el sueño americano pero medicina sin receta que cuesta tanto comprarla sudando la camiseta pero como estoy dispuesto a rebasar dicha meta allá voy con mi guitarra parafraseando al poeta yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar no quiero vivir en Boston San Francisco ni en Chicago ni en San Diego ni Arizona ni en Texas ni en Colorado yo quiero con el derecho que esta sociedad me ha dado vivir donde me parezca y no ser discriminado si me marché de mi tierra por discrepar del gobierno no voy a callarme ahora por mandato del infierno usaré mi libertad de abrigarme o no en invierno total si al mango le zumba da igual maduro que tierno yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar yo no me voy de aquí no quiero ir a ningún lugar yo no saco pasaporte yo quiero ver lo que va a pasar estamos escuchando radio online con acento cubano nos visita hoy con motivo de los 50 años de carrera artística el maestro Osvaldo Rodríguez no importa el lugar donde te encuentres radio online con acento cubano siempre está contigo el primer disco que se hizo se hizo con un sello que fue el sello Fono Sound y este disco Las reglas de juego tenía que tener canciones que habían sido éxitos probados era la norma que se estaba pidiendo para el disco pero también colé algunas cosas nuevas y el bolero que era la base de este disco pues lo representé en varias manifestaciones pude hacer los boleros un poquito más moruno un poquitico más digamos más rock y hasta medio bachatero también o sea que para poder cubrir una gama un poco más amplia de sonido y que no tuvieran todos los boleros de la misma métrica o sea digamos ya el segundo disco como bien tú decías el Miami ya era un trabajo ya de otra índole era un poco hacer historia una historia quizá que donde hablaba de mi entorno de lo que me rodeaba o sea lo que tenía alrededor de verdad de la redundancia después vino entonces para este año el disco digamos el más reciente que fue Puesta de Sol este CD que es un CD muy personal pero tan personal es que prácticamente lo hago todo con mi cuerpo o sea las voces los instrumentos hay en la puesta de Sol la nostalgia que me devuelve a mis días de infancia cuando domingo en la tarde sabía que el lunes tenía la escuela y la alegría de ver a mi madre que para mi fue más que madre padre como en los días de hoy de mi todo lo soy mira que el tiempo vuela oh otro verano se fue y el equinoccio llegó cuando miro el reloj veo que ya oscureció la tierra rueda y rueda yo puedo girar hacia atrás me queda camino que andar mientras no quiera Dios o no quiera la vida por eso no yo tengo algo más para dar a quienes me quieren amar y mi cuerpo cura de las viejas heridas todos estos discos antes mencionados han tenido la colaboración siempre valiosa de mi amigo Jorge de Feria y este disco tiene mucho también de él porque hay que hay que tener en cuenta que son diferentes voces diferentes registros todo totalmente acústico o sea audio completamente de todo y entonces claro eso complica mucho las cosas para poder hacer un trabajo de calidad y hay que ser muy muy maestro maestro estuvo usted ocho años elaborando mentalmente Puesta de Sol no 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 aquí pasa otra cosa en los ocho años que pasaron entre el disco de Miami y el Puesta de Sol también hubo otras cosas que yo hice como como productor fueron trabajos para otros intérpretes o sea CD que pude hacer varios CD que produje aquí para personas para jóvenes para personas ya un poco más adultas o sea eso ha sido parte de mi de mi trabajo y también un poco cargar la fila de lo que yo debía hacer como disco futuro este audio este disco de audio o el Puesta de Sol yo te diría que no estaba planeado nunca lo que pasó fue que yo tenía la idea inicial de hacer este trabajo con una sola canción y lo fue con Santa Isabel de las Lajas porque era algo que yo quería hacer gracias a las posibilidades de tener un estudio y gracias a que tenía tiempo todo el tiempo del mundo para poderlo poderlo hacer y entonces hice Santa Isabel de las Lajas como se sabe con con el arreglo respetando el arreglo de punta a cabo el arreglo que hizo Benny Moreira Lajas Lajas mi rincón querido pueblo donde yo nací Lajas tengo para ti este mi cantar sentido siempre fuiste distinguido por tus actos tan sinceros tus hijos son caballeros y tus mujeres activas por eso grito que viva mi laje con sus lajeros lajeros Santa Isabel de las Lajas querida Santa Isabel Santa Isabel de las Lajas querida Santa Isabel Osvaldo ahora de ser posible respóndame estos conceptos amor para usted el de mi público y el de mi esposa música música la que siempre he hecho la que siempre he tratado de hacer que es un poco que la fusión de la música cubana norteamericana e inglesa digamos un poco que es en la línea más o menos que yo me defiendo familia familia bueno pues todos los componentes que están cerca de mi que han estado cerca de mi a lo largo de todos estos años para animarme para darme todo 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 de ellos en este caso y algunos amigos amigos a eso me refería porque en su caso sé que la amistad es bien importante si amigos yo tengo amigos que son con mi familia yo me siento orgulloso como digo en la canción puesta de esos tantos amigos mascomas y puntos con ella todo lo que se puede decir de esos amigos suegra bueno pues la que tengo mira que todo el mundo habla mal de la suegra la que tengo que en este año llegó a ser 94 años y 42 y 42 al lado mira o sea o sea que yo soy para ella pues lo mismo que ella para mí Jorge de Feria que significa en la vida de Osvaldo Rodríguez bueno Jorge de Feria fíjate que estábamos hablando antes de empezar este show un poquito hablando recordando que yo la primera vez que vi a Jorge de Feria ya él supongo que me había visto y que había escuchado mis canciones porque en aquel tiempo yo empezaba a escucharme la radio y fuimos invitados por él a su casa cuando estuvimos de gira por Santiago de Cuba y fuimos invitados a escuchar el Let It Be o sea el álbum Let It Be completo de los Beatles en ese mismo año vamos a continuar ahora maestro usted ha sido en los Arabos Cuba que le gusta comer yo tengo una mezcla de El Évilo y Duece de campesino vamos a decir de poblano de vivir en ciudad o sea de vivir en la ciudad de La Habana en la calle San Nicolás como se sabe y entonces me gusta todo lo que sea yo tengo la combinación me gusta desde el frito que le llamaban al plátano que ese ni pintón ni maduro allá en los Arabos a las bueno no eran chicharitas presentes eran un poquito más grandes de la chicharita de ese frito no sé hasta hasta cualquiera de las cosas que se comían en La Habana no sé digamos frijoles negros chicharrones cualquier cosa aunque también en los Arabos pues se comían todas esas cosas la harina también la recuerdo con mucho cariño de vez en cuando aquí yo me como mis platitos de harina para recordar ¿verdad? usted sí que no deja de ser cubano donde quiera que vaya claro que no eso nunca con acento cubano una mirada a Cuba desde el amor Radio Online con acento cubano el sonido que te acompaña con acento cubano una buena opción para conocer la historia de la música cubana Mándame 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 un e-mail Mándame 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 un e-mail Comunícate con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es para hacernos llegar tus sugerencias enviar algún saludo especial o darnos tu opinión acerca del programa Radio con acento cubano arroba el rincón cubano punto es los seres humanos los que emigramos como las aves abrimos las alas remontamos el vuelo buscando la sobrevivencia la diferencia es que ellas con un solo vuelo pues ya resuelven el problema a nosotros no nosotros vamos con una carga una carga preciosa de recuerdos de vida nos posamos y entonces hay momentos en que todos sentimos esa añoranza de lo que dejamos atrás de lo que fue lo mismo vivamos en Miami en España en Inglaterra donde quiera que vayamos y los cubanos yo creo que somos la estirpe que probablemente una de las estirpes que más extraña es su tierra maestro usted le ha compuesto algo a este estado de ánimo tan natural tan normal para todo el que migra y si lo ha hecho usted sería tan valiente de darlo a conocer públicamente sí, claro en mí hay la suficiente cantidad de vivencias como para testificar que todo lo que estoy diciendo está dentro de mí y que sale en esta canción es con la mayor honestidad y con el mayor placer yo me quedé con el azul de mi cielo soleado brillante sin nubes y me quedé con esas noches de aplausos cerrados que un tiempo yo tuve cuando marché buscando la fortuna mas en mi andar no apareció ninguna y fue la suerte mi enemiga en el empeño porque la suerte tiene nombre y tiene dueños yo me quedé sin esas calles de barrio con gente que me saludaba y me quedé sin el abrazo de aquellos amigos que tanto yo amaba cuando partí buscando libertades inexistentes en todos los lugares donde no sobra lo mucho que me falta excepto quienes son mi frente y son mi espalda me quedaré con el recuerdo de aquellos momentos felices que incluyen el no volver porque le temo al olvido cual viento que todo destruye regresaré al teatro imaginario donde me esperan seguidores solidarios que como yo cargan con el rosario de viejas penas que hieren nuestro diario proseguiré hasta el final de la obra nombrada ente solitario bueno maestro después de después de este momento tan emotivo es realmente difícil continuar podemos esperar algo nuevo de usted esto quizás a lo que usted se refería anteriormente como es piedra lo más próximo piedra de vingular al fin al fin lo vamos a ver si aquí estará el compendio de canciones canciones que yo las considero muy muy bonitas o sea todas las canciones o sea porque las hice con mucho amor y bueno está ese disco que es variado la intención de ese disco era demostrar como yo paso de lo que es la balada o el pop a lo que es el género más cubano eso es lo más reciente que vamos a lanzar ahora pero hay más materiales o sea hay más canciones hay la voluntad de hacer más CD incluso como noticia te digo que el equinoccio de primavera me trajo la inspiración después de hace más de un año y medio más o menos y compuse una nueva canción que todavía tengo que revisarla bien pero ya creo que esta canción va a ser una de las próximas cosas que puedan escuchar entonces para suerte nuestra es maestro Osvaldo Rodríguez realizando contento feliz de vivir y nosotros pues felices y orgullosos de contar con un músico tan especial con un creador que sencillamente nos pertenece a los cubanos muchas gracias por acompañarme en esta en esta emisión de Con Acento Cubano maestro muchísimas gracias Osvaldo gracias gracias también al señor Moisés o Daniel Moisés que nos ha prestado este espacio para poder hablar un poco de lo que hemos querido resaltar en todo esto que ha sido el tiempo en una carrera usted ha estado escuchando Con Acento Cubano Radio Online que ha llevado a ustedes un programa especial abrazo Miami Madrid con el maestro Osvaldo Rodríguez hasta un nuevo encuentro que haya una próxima gracias y soy una piedra triangular desgastada por el mar pero piedra soy en fin y voy desarrollando lo que fui intentando recobrar lo que un día conseguí y soy una piedra triangular desgastada por el mar pero piedra soy en fin y y y y y En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. Con acento cubano. Así amigos, llegamos al final de este programa y acompañados de las notas musicales de una de las canciones más hermosas dedicadas a la isla de Cuba, nos despedimos por hoy, con el propósito de un nuevo encuentro, deseando que este haya sido el agrado de todos ustedes. Les saluda Uniel Moisés, quien les desea una feliz semana y les recuerda que aquí estaremos como siempre, en este su espacio con acento cubano. Chao y hasta el próximo encuentro. Con acento cubano. ¡Abre la, abre la, abre la botella que vamos a brindar! ¡Va lo de aquí, va lo de allá, pa' todos los cubanos la felicidad! ¡Abre la, abre la, abre la botella que vamos a brindar! ¡Va lo de aquí, va lo de allá, pa' todos los cubanos la felicidad!